Entonces ya no tenemos, estamos como súper bien preparados para dominar porque sabemos que hay que dominar un ratito, así como, unos segundos, nada, así como, medio segundo antes Ya, vamos, ¿dónde vamos? ¿Se te recomiendo? ¿Hm? ¿Se te recomiendo? Yo busco cereal Ah, bueno Vamos Va un... Vamos a la que está ahí, la que marqué Dale Me estás disparando ¿Dónde está el carajo? Estoy loco agresivo ¿Te va a matar? Van a matar ¿Qué? Llega mucha gente, Lucas, vámonos Yo no voy a llegar acá ¿Sí? ¿Mata ahí? Vamos para allá Vamos para allá Casi me mata el maldito Mmm Se supone que el mapa va a cambiar, ¿verdad? Nadie sabe Que se supone que se liqueó una cosa de zombies Que se liqueó una cosa de zombies Mmm... En el modo este 50x50 Se liqueó una... Hay una máquina que aparece en algunos mapos en unas partes del mapa Mmm... Que dice activar zombies Brígido Y hay gente... Uh, ¿tú llegaste arriba? Sí Ah, ya Y hay una... Un video que salió en Reddit De una persona que... Que subió como una tormenta que... Como una tormenta como eléctrica Arriba, que se estaba como generando arriba del mapa Pero nadie más lo ha encontrado Así que hay gente que piensa que es falso Mmm... Yo pensaba que también han podido ver que es medio falso Sí Oh, fuck ¿Qué pasó? Me dispararon ¿De dónde? No sé de dónde ¿No escuchaste? No Es que justo tiraron el... Ahí está Lo sincronizó súper bien con la... Con la... Te notas que es Gario ¿Dónde está? Lo marqué ahí El rojo Lo marcaba el rojo Uy, sí, sí, sí Aquí, 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 aquí Casi... Y le pegué toda la pala en la cabeza Mmm... Tiene la grosa ¿La grosa? Mmm... Con razón no me sacó tan rápido Flash Tenía la gruesa Tico Flash La grosa, gruesa La grosa, gruesa La grosa, gruesa Cuidado con el tren Atento que no tiene gente Me asustaste Me asustaste Me pareció no hay gente Eh, helicóptero Ah, sí, hubo gente Sí, sí, sí Me pareció no hay gente Pero sí hubo gente Mmm... Hay sangre que arriba así que... Ah, me hay gente Es loco, es loco, es loco Le dispara ¡Muerto! ¡Uh! ¡Noooo! Easy Eh, acá al lado ¿Los viste? En el búnker O sea, están... Tirándose ataques de... Ataques aéreos Mmm... ¡Objetivo detectado! Quiero irle lejos ¿Dónde? Muy verdad Oye, vamos a marcar ahora... Son dos... Me están... Bliguetes escudos Es re buena esta el knife, pero... ¿Dónde? A la cerveza ¡Carajo! ¿Dónde marque yo? Ahí... Me va a matar Me va a matar Loco muy bueno O tiene arma muy brige Entendido ¿Se jugué? Ya no jugué Mmm... No, están ahí Ah, p*** off Oh, ya que no tengo ángulo Eh Me va a matar Ahí está el loco Fuck ¿Dónde? Espera ¿Hay otro? Si ¿Dónde? Ahí Ay, ¿qué es eso? Pida que hay dos Si, si, son dos Estoy avivinando acá Tengo un sniper ahora Oh, me la pego Fuck Voy, 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 voy Espera que voy ya Bueno, tío Casi Me estaba apuntando justo Eh No sé dónde No veo bien con esto Cuidado Ahí lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo No, no alcance a meterme en la casa Ah, pero el loco de rata estaba con una, estaba como, no sé, era como una grau, no sé qué, o no, era como una, era como un rifle de asalto con, mira, el knife, pero, ah, no maté, bueno. A ver, qué consuelo. Cuerda. ¿Ganaste? No, mira, podría ir ahí en el lupa, bueno, a tu izquierda. Oh, está en pelín, abajo mío. Es re grande, aquí, aquí. Buenas. Ah, bueno, voy a ir conmigo. ¿En demo? No sé. No sé. No sé. Vamos a volar lupa esta. ¿Dónde? Llega ahí. ¿Hm? Llega ahí. Uh, mira, ya la estoy. Ah, no, vamos a la entrega, vamos a la entrega, la entrega, la entrega, la entrega. Vamos a la entrega, rápido. Ya. Ahí dos. Ahí dos. Mira, puedo para atrás. Dale, corre, 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 corre. No tengo balas de nada. Ah, tú estás ahí con... exceso. Sí. Con exceso de drogas. Con exceso de drogas y alcohol. Estás con... ¿Tienes que se llamara sobredosis? Es que, en inglés es overkill, que es como exceso, como excesivo. Hay una tienda acá. Y aquí no había nadie, no está luteado nada. Ajá. Mira, doble caja buena. Y... nada de bala. Uno a B. Tengo... ¿Hm? Uno a B, podrí... ¿Puedes rescatarse? Dale, dale, dale. ¿No tenés armadura? Sí, tengo... O sea, no, no, tengo... Tengo la que me puse. No. ¿Puedo comprar? Me voy a comprar. ¿Compramos? Yo me compro. No, un poquito plata para comprar ahí. Perfecto. Justo lo que necesita. Listo. Ahora estamos full. No. Ahora vamos por acá. Voy a... Voy a subir. Dale. Ballas de sniper si las quería. Oh, si las quiero. Buah. Dale, dale. Estamos en el círculo. Preparase chicos. Ahí está. Bueno. Aquí hay de gran calibre. Ya, si nos disparan, aprieta el... El de agacharte. Pa' ir... El tiro para abajo. Sí. O sea, mantén aprietao en realidad, porque... Mantén aprietao en realidad, porque... Mantén aprietao abajo. Eh, plata. Bueno. ¡Helicóptero! ¡Van a la tienda! 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 ¿Van? Espera, esperemos a que... A que vaya a la tienda. Cuando esté a la tienda le disparo. Voy a subir yo. Parece que me vio. Mmm... ¡Vienen pa' acá! ¡Vienen pa' acá! ¡Vienen pa' acá! ¡Vienen pa' acá! Yo quité escudo. Uno está ahí. ¡Lo bajé! Buena. ¿Dónde está el otro? El otro está por ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, no. Es el que bajaste. Es el que bajé, es el que bajé. No, pero uno se acercó. Muerto. Murió. Uno se acercó. Viene un camión. Mmm. No, pero viene de abajo. Sí, sí. Y se baja. Voy a tirar una vez. Espérate, voy a bajar. Voy a bajar. Ahí está. ¡Ah! Madre, madre, madre. Buena. Vamos a robarle las cosas al loco que matamos antes. Ya. Al que estaba por ahí. Sí, si. ¡Udicación marcada! Voy. Atención. UADE SECRO. ¡Regresamos a la base para reabastecernos! Oh, buena. No me pideres. Oh, esto me sirve mucho. Que tengo. No me he cambiado los 1954. Uh. Caio uno, cayo uno, cayo uno. Del culo, cayo una del culo. Entro. si toque adentro ah no esta abajo ah se fue con el camion serio? si oh me disparo que maldito bien de vuelta? no no se estan peleando ya están disparando wow si se bajaron no veo nada ahi esta mira esperate que no veo nada ahi esta se me desenfocaron los ojos me apuntan cuidado que te apuntan no no eh creo que tendriamos que subir espera no se como vamos a subir subamos a la a la torre nos tiramos sube tu y yo te espero aca si 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 no 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 vamos arriba we take to the skies la os van a tener que ser muy rápido si no 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 ¿Dónde quería ir? No sé Podríamos ir a este edificio ¿Veis mi láser? No Espera, cuidado, creo que ahí está abajo No No nos vueles a pedazos porfa Ah, perfecto Estoy hablando de ver el mejor conductor de bienes de Warzone Es que no tengo balas de rifle Yo tengo, pero te puedo dar unas cuantas Toma 60 ¿Sirve? No sé si me sirve No sirve Pucha no, tomé unas aquí pero desaparecieron Porque Tenía ¿Qué es esto? Ah Voy a ir a tirar abajo Voy a ir a tirar acá abajo Voy a ir a tirar acá abajo Voy bajando ¿Cómo estáis de balas ahora? Tengo 120 ¿Y de sniper? Tengo 10 y... 15 Si ¿Querís más? Yo tengo máximo, tengo 40 Ah bueno 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 Bueno, ahora mi hijo ¿Qué? ¿No está lo que está acá? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Supamos nomás y quedémonos acá un rato hasta que... Un ratito, si Y tomamos un helicóptero con el cruzón Menos de que... Tengo un lanzacohete ¿No tenés trofe? No Pero tengo... Un lanzagranade yo Oye pero ese tiro que le di al logo de la torre De la... De la antena con el... Fue brillo No se la... No se la... No se la... Tiene mucho más rango lo que pensaba esta cosa Siento... Siento... ¿Fue con el lanzacohete? ¿Qué? ¿Ah? No, no, el lanzacohete es un lanzar o nada Es el de M79 Ah, eso De los Black Ops Bueno, estamos acá mismo Bueno Estamos súper bien Mmm Voy a cerrar las puertas Para que... Si es que llega alguien suene el PAM De eso estamos siempre atentos Vamos Hay un camion ahí Ah no, un buggy A ver Ooooooooh Nooo Que era buena El gas se esta aproximando Eh, disparos Tienen muchas balas Uy, medio escalofrio Un escalocalor No, no, no No, no, no Esta pintado Ah, no Esta pintado Atento de golpe ese caso No tengo fantasma Atento de arriba Oye, ven un poquito No lo ves en serio? Si, si lo veo, si ahora si lo veo Es re potente Ah De hecho, este laser se ve mucho mas porque mi única manera es apuntar Si es que me gustaria Me gustaria comprarme una pistola de balines A quien no Pero una con A gas Si, pues mi apá tiene una gas pero es muy potente Yo quiero una gas pero es apiola Así como de arsof Porque la que tiene mi apá es como de De brígida Son balas de bronce Ojo Si Mi tio Tenia una Es la equipa para los palomas o no? Si Mi tio tenia una pistola de balines Que era asi como Semi Ahi ta 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 Ah, son automáticos o bueno? Mmm Porque vamos a ir a lootear Eeeeee Alejame a la del Del helicóptero Si Si alejame a la del helicóptero por si le llega un A Dios Tírale 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 No teniii cosa pa Relación Miren Uy llegaron muchos aca Rrrff No se ven Me ha, re armadura Objetivo aqui ¿Qué es eso? ¿A una persona? Eh, se tiraron. Están ahí. ¡Hostiles en el área! ¡Ahí mira! ¡Objetivo aquí! Atento el círculo. Apenas se nos acerca un poquito cuando se nos esté a punto de llegar. ¡Eh! ¿Para atrás? ¿Dónde está? Acá abajo. Le tiré a B1. Espérate que viene uno acá. Tiremos lo que hagamos en el techo de la casa. Dale. ¡Vamos! Acá abajo. Son dos, son dos, son dos. Cuidado, son dos. Sí, sí lo sé, sí lo sé. policy no detrás. ¿Llegados acercándose? Reubicando zona segura. Aquí tienen escudo o no? ¡No! Me mató. HAN Ok, ahí está la adentro Ahí están los adentros, ahí están los adentros Los maté los 2 Las máscaras Polinesia me suelte Oh, del fantasma ¡No! ¡Vamos! ¡Gente, gente! A la derecha vení otro ¿O no? No sé, tengo un logo adentro Ahí lo escuché ¿Te marco en la tienda? Ya ¡Hasta acá adentro! ¡Termínalo! ¡Cuida! ¡Cuida con los demás! ¡Cuida con los demás! ¡Rivirme, repito! ¡Rivirme, repito! ¡Rivirme, repito! ¡Tení uno atrás! ¡Tení uno atrás! ¡Tení uno atrás! ¡Me yoqué! ¡Me yoqué! Se revivió uno, se revivió uno Lo escuché justo antes de revivir Está a 6 metros, está arriba, parece Yo estoy cayendo, no está en el techo ¡No! Doble baja, palomita ¡No! ¡Bue! ¡Caque conmigo, caque conmigo! ¡Voy, voy, voy! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Está aquí, está aquí! ¡No! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Me salvaron, me salvaron! ¡Me salvaron! ¡Está al fondo! ¡Está al fondo! no está al fondo deja verte esta aqui esta aqui al lado se revivo se revivo se revivo oye buena esta es la que les maté los dos locos con con la granada esta se va para el gifón jajaja oye rientro jajaja que te pasa? no no no